A ver si aceptas esta pregunta. Si te diesen 2.500 euros al mes de forma indefinida, ¿cuántos años tardarías en llegar a ser tan rico como Jeff Bezos? Más de 50 años. 50 o 60 años, por lo menos. Si fuese inmortal al cabo de mil años. Varias vidas. Bueno, o sea, ¿cuántas vidas? Yo quise ponerle 10, como poco. 50 vidas mías o 100, no lo sé. Millones de vidas. Un millón de años. Nos morimos antes, ¿no? La respuesta es que si los ahorrases íntegramente, tardarías más de 6 millones de años en llegar a acumular 200.000 millones de euros. Coño. No, no, tremendo. O sea, que aún he hecho corto. ¿Cómo tengo que reaccionar a esto? Pues mira, peor todavía me lo pones. Nada, eso es una locura. Muy bien repartida, por lo que veo. Si al faraón Ramsés II lo hubiesen ido colocando en su templo desde el día de su muerte, hace más de 3.200 años, hasta hoy, 2.500 euros al mes, ahora mismo tendría 97 millones de euros. Jeff Bezos o Elon Musk tienen 200.000 millones. La desigualdad nunca ha sido tan bestial, tan exagerada, como lo es ahora. Las 8 personas más ricas del mundo tienen más dinero que las 3.500 millones de personas más pobres juntas. Y esto no solo es un problema económico o social, también es un problema medioambiental de primer orden, por dos motivos que te vamos a contar ahora y de los que hablaremos más en profundidad en la docu-serie sobre cómo resolver la crisis climática que estamos financiando a través de un crowdfunding que está en marcha. En primer lugar, el 1% más rico genera el doble de emisiones de efecto invernadero que el 50% de la humanidad más pobre. Las emisiones de los mil millonarios ascienden a 8.000 toneladas de CO2 al año, frente a las 4 toneladas que emite de media, quienes ganan menos de 55.000 euros al año. En un mundo con un presupuesto de carbono limitado que hay que reducir aceleradamente, esto presenta un problema evidente. En segundo lugar, varios estudios confirman que las sociedades más desiguales generan más emisiones que aquellas de similar riqueza en las que la desigualdad es menor. Aquí vemos las emisiones per cápita de países con baja desigualdad, como Dinamarca, Japón o Suecia, comparadas con las de otros países del primer mundo, pero con muchísima más desigualdad, como Estados Unidos, Israel o Singapur. La cifra se triplica. La desigualdad multiplica el individualismo, reduciendo la preocupación por temas comunes como el medio ambiente. Es la guerra de todos contra todos. La desigualdad multiplica también la ansiedad y con ello el consumismo desenfrenado de objetos innecesarios para sentir un avance en el estatus social y sentirnos exitosos. Además, los países más desiguales tienen menos recursos públicos y menos capacidad para reaccionar ante la crisis climática y menos capacidad de impulsar la transición verde. Combatir la desigualdad y la pobreza es un objetivo moral de la humanidad, pero además es un imperativo ambiental de primer orden, con una cuenta atrás marcada por esta carrera por reducir las emisiones de forma acelerada para desactivar la emergencia climática. Hemos lanzado la primera docu-serie de la historia centrada en cómo resolver la crisis climática a tiempo, mostrando soluciones en todos los ámbitos de la sociedad y también en el económico. Ayúdanos a convertirla en realidad participando en el crowdfunding en Kickstarter. Porque sí, estamos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.